¡Suscríbete al canal! 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 Ninguno va a hacer un gate expansión Vamos a ver si puedo subirle un poco más Desde aquí Al sonido que no se oye mucho Tengo el general muy bajo Mejor ahora, ¿no, gente? Bastante mejor ahora Ah, sí, mucho mejor Sorry por el inconveniente en la primera partida Un poquito tarde para Atomos es el Cybernetics Core Porque su gate ya había terminado Vamos a ver cómo va el Legacy El Legacy que está haciendo No, pues al final el Legacy parece que sí que quería hacer One gate expand Porque ha sacado su Cybernetics Core Sin sacar su segundo gate Ahora va a encontrarse la sonda de Legacy Con que le han bloqueado la expansión Con ese pilón Así que automáticamente yo diría que Legacy está por detrás Ya que no puede hacer Su one gate expand Mientras que el jugador Atomos Tiene doble gate con Cybernetics Core Y no le va a bloquear la expa No le va a bloquear la expa Esto va a dejar a Legacy un poco por detrás Yo creo De hecho Legacy ha sido forzado A expandirse en su tercera base Ya que el bloqueo se mantenía en la segunda Ese pilón ha finalizado No lo ha cancelado El jugador Atomos Y esto deja a Legacy Con una dificultad bastante importante Para defender su expansión Atomos lo sabe Que ha tomado la tercera base Ha escauteado A esa base Con su Con su Trabajador Así que vamos a ver Porque El Legacy Empieza en una Muy Mala situación Tenemos ya Instalación de Robótica Para El jugador El Legacy Atomos todavía no saca su tecnología Pero ahí la vemos Es otra Robótica Para Atomos Va a cerrar Va a A cerrar Completamente Con una batería Está esperando que Que vengan las 6 De esas adeptas De hecho Está buscándolas Pero Parece que Atomos No se devuelven No las ha visto en el mapa No va a entrar la adeptas Ya que Está cerrado Antes de tiempo Antes incluso de verla El jugador Atomos Sabía que venía la adeptas Y cerró con la batería Esos stalkers No han Vuelto No han vuelto Se han ido directamente A la tercera base El jugador El Legacy Tuvo que cancelar Su expansión Ya que venían 4 stalkers Y no iba a poder defenderla De ninguna forma Este pilón Proxy Para los refuerzos En cuanto acabe El World Gate Estará inundando El jugador Atomos De stalkers La posición de Legacy Que no solo tenía Un Gate de menos Y lo sigue teniendo Sino que Ha tenido que cancelar El nexo Con ese Con ese Immortal Y esa batería Quizá puede defender Pero El Legacy Está muy por detrás En la partida El Legacy Ahora mismo Está muy por detrás En la partida El jugador Atomos Todavía no se ha expandido Pero Será Cuestión de tiempo Que lo haga Ahí está destruyendo Su batería Para Colocar su expansión El Legacy Que pone También su base Después de haber tenido Que cancelar la anterior Y Atomos Que podría Perfectamente Haber continuado Un poco Con el Harash Vale que tiene Un Immortal Pero podría haber estado Pokeando Y luego Devolviéndose Y demás Parece que Decide devolverse La base Atomos Muy atento Para cerrar la puerta Antes Se adepta Para que No pueda Hacer Absolutamente Ningún daño Aquí que sigue El Pylon Proxy Que Será Importante En el futuro Ya que Legacy Está bastante Atrás En la partida El Legacy Que Necesita Volver Cuanto antes El El suministro Está empatado Para ambos jugadores De hecho El Legacy Tiene 5 obreros Más que el jugador Atomos Atomos Tenía la ventaja En que Tenía el Army Antes que Legacy De hecho Le hizo perder Mineral Cancelando La base En la posición De la tercera Le destruyó Un Pylon También Que contestó Con el Pylon Del bloqueo Me sorprende Que Atomos Esté perdiendo En supli Ahora mismo Yo creo que Atomos Tenía la ventaja Porque la tenía Tenía la ventaja Pero quizá Falló en sus ciclos De producción De trabajadores Y por eso El Legacy Está por encima En el marcador No me lo explico De otra forma No me lo explico De otra forma Igualmente El supli De ejército Está superior En 2 Para Atomos Pero está perdiendo Por 6 trabajadores Atomos A 100% Ya que Sacaron ambos La segunda base Al final Al mismo tiempo Atomos Debió Parar de producir Workers En algún momento Ahí se viene Toilet Council Para él Y por eso El Legacy Está ganando Parece que Se equivocó Aquí el jugador Atomos Porque si hubiera sido Por el tempo De la partida El Legacy Debería estar por debajo Pero no De hecho El Legacy Está por encima Así que Ahí Atomos Con el pequeño error La tercera base Ya viene en camino No para el El Legacy Que tiene buena Saturación En su natural Ya Vamos a ver Si funciona Vamos a ver Si funciona El drop Porque aquí Está No ha sido Spotteado Por el Legacy No tiene Stalkers Para cubrir Que viene Tiene 34 Esto ha sido El drop De Immortals Bastante amplio De Blink Stalkers Con el apoyo De este Sentry Para las baterías De escudos Y unos pocos Fossfields Vamos a ver Porque Legacy Ahora mismo Está prácticamente Empatando en ejército Y va a tener La ventaja De pelear En sus baterías Esta puerta base Es una muy mala idea Para el Legacy Que no sabe Que le están Transposicionando Justo En su cara Y que se le viene El ataque Esta puerta base Va a tener que ser Cancelada Va a perder Esos Esos Recursos Justo Instantáneamente Vamos a ver Si la cancela Porque Bien Ahí está El cancel a tiempo Va a perder Unos cuantos trabajadores Que habían sido Transferidos A la cuarta base Un timing Un poco malo Para esa cuarta Que ha tenido Que ser cancelada Instantáneamente Cuatro trabajadores Que caen Y vamos a ver Porque el ejército De Legacy No estaba reunido En un mismo lugar Y está fuera Del alcance De las baterías Átomos Que tienen mucho Más supli de ejército Encima Está mi creando Con el prisma De transposición Están manteniendo A sus unidades vivas Ya sabéis Micro de Stalkers Más micro de Warprism Con Immortals Quiere decir Que Debería estar ganando La pelea Por bastante Pero Los Immortals De Legacy Han hecho bastante daño Igualmente Ahora si que se viene La super batería Con ese Warpeo De Seelots Que van a tanquear Bastante daño El Legacy Se salva Por el momento Igualmente Átomos Aunque no ha mi creado De la mejor forma Y eso que estaba mi creando Con el prisma Bastante bien Estaba medio perdiendo La pelea Por no decir Perdiéndola Por bastante Igualmente Sigue con ventaja Sigue con ventaja De Supply El Legacy Ha podido repelerlo Ya que tenía La super batería Y ese Warpeo De Seelots Lo iba a mantener Tanqueando Por bastante tiempo Pero Sigue A pesar de que Se ha equivocado un poco Sigue por detrás El 1-1 Que está a punto De llegar Para el Legacy Átomos Que ya tiene Su cuarta base En posición Mientras que Legacy Está apenas sacándola Todavía no limpia El Proxy Pylon Que tiene Cerca de su base Ese Proxy Pylon Que va a mantenerse Ahí por un tiempo más Y vamos a ver Unidades perdidas 26 para Atomos 55 para Legacy La diferencia En eficiencia En cuanto a esas Unidades perdidas En cuanto a ese ejército Ese tradeo de ejército Es prácticamente Del doble Para Atomos Que está Bastante Mejor En la partida Se nota No tanto en el Supply Como antes 122 a 117 Pero De hecho Estamos perdiendo Aquí Casi se lleva Ese Prisma de Transposición Seguía con Con El Warpeo Con el Perdón Con El Dropeo De esos Inmortals Se van a llevar Unos cuantos trabajadores Van 5 La batería No alcanza a curar Todos los escudos De esos trabajadores Y Es hora de irse Porque Legacy Llega a la defensa 120 a 119 El Supply Se iguala Pero Atomos Ha estado minando Durante más tiempo De esta cuarta base Mientras que Para Legacy Justo acaba de salir Igualmente Legacy Ha hecho la transferencia De obreros Instantáneamente Así que Esa cuarta base Ya está Más que saturada Veremos a ver Que plantean Ambos jugadores El jugador Atomos Que ya tiene Dos robóticas Tenía La bahía De robótica También Así que Podremos ver Disruptors En cualquier momento No se de hecho Porque no los tiene Todavía Vamos a ver Porque 143 a 130 El Supply de Ejército Es superior Ya no Porque Bueno Iba a decir Ya no Porque Legacy Ha justo Cumplido Con su ciclo De warpeo Pero aquí Lo hace Atomos Con unos Cuantos Cuatro Arcontes Adicionales Que se vienen A su ejército La quinta base Otra vez En un tiempo Muy malo Porque le están Atacando A Legacy Esa quinta base Yo creo que va a tener Que ser Cancelada Porque se le viene El ataque Encima Le ha pasado Es la segunda vez Que le pasa Esto a Legacy Atención Al Proxy Al Proxy Gate Que está aquí Para los warpeos Rápidos Supongo que con El Proxy Gate A la Rambis De Silo Mientras ataca Con el ejército Principal A la tercera base De Legacy Legacy ya sabe Que está ahí Forma una Concava Pero el jugador Atomos Decide no atacar En su concava Lo cual es inteligente Sino que se va A Bueno No sé yo si va a ser Muy inteligente esto Porque está No está a rango De las baterías Aquí forma Concava Atomos Legacy Que sabe Que no puede Pelear Atomos parece Que se movió Bastante bien No quiso pelear En la concava De Legacy Sino que subió La rampa Formó su propia Concava Y le dijo A Legacy Si quieres pelear Vas a pelear Aquí Mientras Los Rambis Como había dicho Que llegan A la tercera A la segunda base Y a la cuarta base De Legacy Estaba claro Que este Proxy Gate Venía con bastante Mala intención Por parte de Atomos El daño Ya es de 24 Sondas El ejército Principal De Atomos Se refuerza Con esos Silots A Legacy No le quedan Muchas esperanzas El supli de ejército Es el doble Para Atomos Que se tiene que seguir Defendiendo El jugador Legacy De ese Runby 40 trabajadores Que caen Para Legacy El ejército principal De Legacy Ha sido completamente Limpiado Sigue los Rambis Los Rambis No paran De llegar A todas las bases Del jugador Legacy Solo le queda La cuarta base Minando actualmente Con toda la saturación A 131 De supli A 50 Legacy Que tiene más ganas De ganar Que posibilidades Legacy Tiene más ganas De ganar Que posibilidades Y Se viene El GG Atomos Dándole la victoria Micromaniacs 1 a 0 En el marcador Victoria para Micromaniacs Vamos a poner El marcador Ahora mismo Antes de que se me olvide Empieza El equipo rival Ya sabéis que yo soy De Oscillatoria Universe Así que no soy muy neutral En este clan war Empieza el equipo rival Micromaniacs Ganando 1 a 0 Y hubo algo Que no comenté Antes de empezar Este clan war Oscillatoria Universe Viene invicto En la Berserker Team League Que es el clan war La liga Que estamos jugando Ahora mismo En su división De Europa Viene invicto Este es el último partido De la fase de grupos Con lo cual Si el Legacy Perdón Si Oscillatoria Universe Gana Este partido O sea El clan war Entero Podría ponerse 4 a 0 Y pasar Toda la fase de grupos Invicto Podría ser campeón De la fase de grupos A falta Ya de De los playoffs Y demás De De los últimos enfrentamientos Para proclamarse Campeón A final Del torneo El Legacy Que empieza Perdiendo 1 a 0 En este PvP Vamos a ver Si Tenemos a los jugadores Listos Para el segundo mapa Y vamos a recordar Rápidamente El enfrentamiento Porque teníamos un TVT Ya me están invitando Estamos en hardware En conexión directa A el mapa Vamos a enfrentar A Alain Contra A ver Que tengo la información Por aquí A Rebu Contra Alain En un TVT Se puede venir Partida larga Gente Se puede venir Ya sabéis como funciona El TVT Sobre todo si Alguno de los dos jugadores O los dos jugadores Juegan mech Esto se puede venir A una partida Bastante larga Bastante táctica Así que vamos a ver Aquí Que me han dado Líder de la sala De momento El jugador Alain Está en posición Falta nuestro rival Debería estar invitado Porque si no está invitado Me han dejado como líder De la sala Pero yo no tengo agregado Al rival Así que espero que Que esté listo Porque me parece Que el señor Legacy La ha liado Un poco por aquí Ahí tenemos A Rebu En el chat GG Ahí estamos Vamos a ver Porque no está el rival No sé si lo han invitado Legacy Recrea La sala No está El rival Bueno Todavía no le voy a avisar Sé que hay delay Por eso estaba escribiendo Vosotros lo veréis Dos minutos después A ver Vamos a ir Un segundo Por aquí Aunque me han dejado Al cargo Ya no solo de castear Sino de Crearlo todo Así que Vale Ya está todo listo Ya está todo listo Ya está todo listo Players ready Vamos a ver si me dan el go Alain está ready Vamos a ir a Rebu A ver si me da el ok Y lanzamos la segunda partida O sea La turno universe Que va cayendo Un punto abajo En este inicio de clan war Empezamos por abajo Y ya me dan el ready Así que En 10 segundos Tenemos la siguiente ronda Alain contra Reboot TVT En Conexión directa En Hardwire Let's go Lo siento gente Que esta escena Está mal configurada Vamos a cambiar Executor Comence the invasion Ahora si Hemos tenido un pequeño error Con la escena Recordad que tengo 7 escenas para StarCraft 2 Parece que se me pasó Una por configurar Y ahora mismo Lo estoy tirando Todo por aquí Pero bueno Ya tenemos El siguiente match Y tenemos En la parte Superior derecha Del mapa De color verde Un punto Arriba Representando a Micromaniacs El Terran Es Rivo Y en la esquina Inferior izquierda Representando a Oscillator Universe También Terran De color azul El es Alain Vamos a ver Porque tenemos Un TVT Ya sabéis Como son los TVT Se pueden alargar Bastante Pueden ser bastante Tácticos Avanzando centímetro A centímetro Con los tanques Avanzando centímetro A centímetro Con los Vikings Con el Bayo Si se juega Mecha Puede ser Un infierno Defensivo Ya que pueden Mantener Muy fácil Las posiciones Los jugadores Terran Así que bueno Vamos a ver Que plantea Cada jugador De momento No veo Ningún gas No si Aquí he visto Vale el jugador Rivo Puede que vaya Por una Estrategia Con Mech Ya que ha sacado Su segundo gas Bastante pronto Y de hecho Rivo parece que Quiere plantear Una estrategia A una base Porque este segundo Depot Normalmente viene Después de la expansión Pero el lo está Sacando antes Está cerrando su base Ya mismo Así que Rivo que puede Que vaya a hacer Un chis A una base Vamos a ver Porque Alain Por su parte Está totalmente Estándar Va a sacar Su reaper Probablemente Vaya a expandirse Con este trabajador Así que Alain Que puede Ser sorprendido Por el chis Del jugador A Rivo Todavía es muy pronto Para decirlo Simplemente puede ser Fábrica Antes de Expansión Que también Lo he visto Como apertura Macro No tiene por qué ser Una estrategia Una base A una base Como tal Pero veremos De momento El opening De Rivo Es mucho más Agresivo Que el de Alain Alain Que ya tiene En producción Su segunda base El reaper Que está Ya De camino Se va a encontrar Con el otro reaper Se encuentran a la mitad Del mapa Prácticamente Y Alain Que había empezado A pegar Yo creo Se tira para atrás Parece que Le va a denegar Esto ha sido Muy bueno Para Rivo Porque Eso es Vale El jugador Alain Vuelve a mandar A su reaper Sabe que necesita El scout O no O quizá no Digo Es muy buena Para Rivo Porque No ha Scouteado El opening De No ha Scouteado El jugador Alain Su opening Ahí está Ya se viene La expansión No iba a ser Un chiste A una base Sino que Simplemente El opening De 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 Fábrica O sea De Expansión Después de Fábrica Como había Dicho antes Ojo Que se vienen Los reapers De Alain Que ya Ha espoteado A ese A ese Helion Parece que Se lo va a poder Llevar Porque A Rivo Tiene sus Fuerzas Muy separadas Pero igual Le pasa A Alain Con ese Reaper Si no llega A tiempo Con el resto De sus Fuerzas Puede Perder La pelea Atención Porque el Reaper Está a un Solo golpe Igualmente Va a perder Pierde el Reaper Podía perder Al trabajador Que estaba Construyendo El edificio Y de Echzo Consigue Defender Pero la Bomba Se lleva Al Helion Aquí ya Tiene que Irse hacia Atrás el jugador Rivo A que llegue Su último Reaper El Enfrentamiento Ha quedado Exactamente Igual Dos unidades Perdidas Para cada Jugador En total 200 Recursos Por cabeza Algo Bastante Empatado Aquí Va a descontar Un trabajador No llega A tiempo El jugador Rivo Que está Micriando De la mejor Forma Posible Pero va a perder Ese Reaper Sin llevarse Al trabajador Al que está Apuntando Vamos a ver Porque Está siendo Aquí Bastante Interesante La partida Con el micro Por parte De ambos Jugadores Por el momento Alain Está ganándole La mano A Rivo Alain De hecho Va a tener Su segunda base Mucho antes Que la de Rivo Que decidió Empezar con Fábrica Antes Así que Vamos a ver Porque De hecho Ya se está Traduciendo Eso En el Supli Solo por Un trabajador Pero Igualmente Va a disponer De las mulas Antes Y el income Así que Se está anotando 1400 A 1700 Favorable Al juego De la lane Aquí Ya no tenía Nada Para defender Y Ha destruido A las mulas Ha destruido Algún Que otro Trabajador Tiene que Focusear Al último Tiene que Focusear Al último Ahí se lo lleva 48 A 45 4 obreros Ya de diferencia Para el jugador Al lane Con Y aparte Destruyó la mula Mientras que Las mulas De Al lane Han estado Desde Antes Que las De Rivo Y No han sido Destruidas Sobre Saturción Aquí Para Rivo Ya que Tuvo que Evacuar La base Ya empieza La transferencia Pero Cuidado Porque Ese Teníamos Ahí Un Un liberator Viene el multiataque Por parte de al lane Se lleva dos trabajadores más Con el cyclone De hecho El liberator Era Era de Rivo Estoy Bastante ciego Sorrigente Se vienen Dos trabajadores más Al lane Que va Por un juego Con bio Su estrategia Va a ser Biológica Mientras que Rivo Opta por La misma opción Tercera base Para al lane Que se viene En camino Al lane Que lleva La ventaja En la partida Intercepta Al Liberator Con el cyclone Vamos a ver si se lo lleva Se lo lleva Tranquilamente Ese Ese liberator Que fue por todo El centro del mapa En vez de irse Orillado Para Para atacar La línea de minerales De al lane Atención Que ya se viene Doble bahía de ingeniería Para esas mejoras Para ese 1-1 Del ejército biológico Por parte de De Rivo Solo se viene Una bahía De ingeniería Parece que va Un poco más apurado En cuanto a A recursos El jugador De color verde El jugador Que está representando Micromaniacs 63 a 66 El supli No parece tan Dispar Pero la diferencia De obreros Es 8 Perdón No se suma Si no Si se suma Es 8 Para el jugador Al lane Que ha tenido Mulas Durante mucho más tiempo De hecho Esta tercera base Va a estar Colocada Mucho más tiempo Antes Que la de Rivo Que apenas Está empezando A salir Mientras que la de Al lane Ya está Prácticamente Completada Y vamos a ver Vamos a ver Porque Tiene una ventaja Inicial importante El jugador Al lane Ahí está sacando Doble médica Con su cyclone Patrullando Por si viniera Cualquier tipo De drop Cualquier tipo De liberator De nuevo Con mala intención Por parte de Rivo Y vamos a ver Porque Iba a decir No se están Scouteando mucho El jugador Lane Mantiene El reaper En la puerta Para ver si Se le viene Algún ataque Ahí El jugador Rivo Si que Ya envía Sus marines A A scoutear Un poquito El mapa A ver Que está pasando En la parte De El mapa Del jugador Al lane Por parte de Rivo También ese Cyclone Patrullando Los posibles Drops Los marines Que se mueven Para ganar Algo de control De mapa El reaper Hace lo propio Ah Está buscando Algún que otro Proxy Por aquí El jugador Al lane Vamos a ver Porque el jugador Al lane Se moviliza Tiene dos tanques Un buen número De marines Y ese cyclone Vamos a ver Tres tanques Perdón No había visto Que se habían dividido Ese otro tanque Y vamos a ver Si puede Acabarlo Con estos 106 a 109 De suministros El jugador Al lane Que tiene menos Supli De ejército Vamos a ver Si puede Hacerlo Contra El jugador Rivo Que tiene La ventaja Del defensor Rivo Está posicionado Con los tanques Este tanque Quizá está Un poco expuesto Vamos a ver Porque el que tenga La ventaja Aérea Ganará El enfrentamiento Y la ventaja Aérea Le acaba de perder Rivo Porque Ha regalado Sus vikings La debilidad Que tenía aquí Al lane Es que no tenía Vikings Para proteger A sus tanques Pero si los pierde De forma gratuita Ya no puede Ya no puede Acercarse A esos tanques Y ganar la ventaja De la visión De hecho La colocación De este tanque Ha sido Que por parte De Rivo Para defender Era vital Ha sido destruido Por parte Ya que no contaba Con esos vikings Aquí se viene El drop Por parte de Rivo Como contraataque El cyclone Que no llega A disparar Vamos a ver El daño Económico Porque Están atacándose Ambos jugadores En las bases A lane Que tiene que tirar Descans Y con esa médica Para ganar La visión Del high ground Vamos a ver El daño Económico Que se viene También Por parte De este drop Que ya ha sido Prácticamente limpiado La médica Ha sido destruida Los marines Han caído Y a lane Que sigue Con su bloqueo Le va a destruir Poco a poco Los edificios De producción La médica Que consigue El jugador Rivo Llevársela Con lo cual Va a perder A lane La visión Del high ground Pero tenía todavía Ese scan Impide que Rivo Coloque su tanque Así que Rivo No puede defender A pesar de que Tiene la ventaja Aérea Tiene Tiene Bloqueado La visión Del high ground Para el jugador A lane El jugador A lane Que no se queda Con ese bloqueo En La posición De la De la base Principal De Rivo Sino que se viene A por el multiataque Viene un río De bio A atacar La tercera base Del jugador Rivo Que tiene aquí Sus nuevos Edificios De producción Van a ser destruidos Antes de que salgan Esos reactores Vamos a ver Porque sigue teniendo Que tirar Los Scans Para ganar Visión del high ground Y ese liberator Ha dado buena cuenta De la posición De los tanques Pero decide Regalarlo Mientras Se viene la agresión Por parte De a lane En la tercera base Yo creo que a lane Ya tiene una ventaja Bastante Amplia Con respecto a Rivo Son 20 de suministros Ejército superior También Para a lane Que No tiene muchos tanques La verdad Así que le va a costar Avanzar Hacia la posición De De Rivo Pero si en algún momento Consigue Avanzar Por aquí O Quizá hacer un movimiento De pinza Podría ser Muy importante De hecho Rivo Que Mandó La transferencia De obreros Regaló 18 obreros Se dice pronto Gente Consigue Quitarse El bloqueo De La posición De la cuarta base Pero Ha regalado Una infinidad De trabajadores Los tanques No están en posición Al menos dos de ellos Los de atrás Justo Si Llega A destruir Prácticamente La mayoría Del ejército De lane Que le está Un poco Regalando Su bio Igualmente 111 A 150 De suministros Lane Con ventaja En También En mejoras Le saca El Más dos De ataque Le saca Un punto De ataque Y un punto En armas De vehículos Los cuatro tanques Que se posicionan Van a romper La posición Defensiva De arribo Solo quedan dos tanques Para defender Igualmente Lane Que no está sacando Vikings Esos tanques No tienen forma De defenderse Si los Vikings Landean Pero ya llega El refuerzo De Lane Justo a tiempo Y vamos a ver Porque solo hay dos tanques Para defender Por parte de arribo 89 Suministros A 154 Si te dropean En la cara De los tanques No vas a tener Nada que hacer Justo lo que hace Al lane Viene el resto De ejército Por parte De arribo Para defender Pero Ya es demasiado tarde Los tanques Se ponen en posición Necesitamos visión Del high ground Por aquí Atención Porque al lane Está regalando Sus últimos tanques Pero los refuerzos No paran de llegar Los refuerzos No paran de llegar En cuanto a esos dos tanques Que están en el high ground Sean destruidos No va a haber nada Que hacer Para jugar A los ribos Que tiene que Pulear a los muchachos Sin los muchachos No puede defender 21 trabajadores Que caen Por parte De arribo Va a conseguir Defender En las últimas Pero son 26 Trabajadores más Los refuerzos Que siguen llegando En río Por parte de Al lane Que ya llega Con los vikings No hay nada Que hacer para arribo Son 47 Suministros A 164 Vamos a ver el GG En cualquier momento Gente Vamos a ver el GG En cualquier momento Nada que hacer Para el jugador arribo Que como decía antes Como el legacy Tiene más ganas De ganar Que posibilidades Al lane Que se lleva La partida Al lane pone El empate Osilatero Universe 1 Micro Mike Maniacs 1 Va a estar competido Este clan World Ya que Al lane pone De una Muy buena forma El empate En el marcador Estamos 1 a 1 Gente Recordad Que son 4 partidas En caso de quedar 2-2 En la partida Número 4 Nos iremos a una Quinta partida A un ace match De desempate De momento El clan World está emocionante Empieza ganando Micromaniacs Pero pone la igualada En el marcador Al lane Para Osilatero Universe Estamos empate a 1 Y el siguiente matchup Vamos a mirar Por aquí La información Nos toca Pride of Altaris Un mapa bastante grande Y tenemos A Speedy Massa Contra Roy En un Zerg Contra Protoss Bastante Interesante El matchup No vamos a tener Otro mirror match Hemos tenido Protoss Contra Protoss Y Terran Contra Terran El sonido Tenemos a Roy En posición Tenemos a Speedy Massa En posición Vamos a ver Players ready Vamos a ver Si están ambos listos Speedy Massa Que me da el ok Falta solo Roy Y lanzamos la partida Ya tenemos el El ok Por parte de ambos jugadores Y vamos a ver Este tercer match Empate a 1 Micromaniacs Osilatero Universe Vamos a ver Quien desempata En la siguiente partida Hoy Vamos a reaccionar Lo que hemos perdido Y reclamar Nuestro mundo Y que la luz de la carna Nos guiara Salamos en 3 2 1 Tiempo Tenemos En la esquina Superior izquierda Representando Silatero Universe El Protoss De color azul El es Roy No se ha visto El nombre Ahí justo El es Roy Y tenemos Al Zerg De color rojo Representando A Micromaniacs Va Un punto Por No Va en empate Perdón Ya me estaba sumando Un punto Para Osilatero Universe Me ha adelantado Me ha adelantado Porque va a ganar Osilatero Universe Esta partida Pero todavía no El es Representa Micromaniacs El es Speedy Massa Me ha adelantado Muchísimo Tengo mucha confianza En Roy Y pienso Que va a ganar Pero No hay que Como se dice Por aquí en España No hay que vender La piel del oso Antes de cazarlo Así que mucho cuidado Mucho cuidado Roy Que ya empieza A cerrar Su Segunda base Con ese gate Va a hacer De momento Un juego Estándar La expansión Por parte de Speedy Massa Que va a hacer Un 16 18 17 O eso Creo Por los tiempos Por el tiempo De esa expansión Y el supli Se viene Se viene 18 17 Por parte De No Perdón Eso no ha sido 16 18 17 Esa reserva De producción La he hecho En el supli 15 Eso no ha sido 16 18 17 Esa es una variante Vamos a ver Como le funciona A Speedy Massa Vamos a ver Como le funciona A esta variante Ya está sacando Su gas Supli 18 Para el 19 O quizá Lo he visto yo mal No se Ya dudo Expansión Para Roy Ha visto que El tiempo De la pool Ha visto que No se viene Ninguna agresión Temprana Por parte De Speedy Massa Y Decide expandirse O sea Juego totalmente Macro Para ambos Jugadores Creo que he visto Mal lo del Supli Por parte Del jugador Zerg Así que Todo correcto Por aquí Vamos a ver Porque Igualdad En el marcador De supli La spawning pool Ya está En posición Para el jugador Zerg La segunda base Vamos a ver Ahora doble queen Velocidad De De Zerlings En cuanto tenga Los 100 De gas Lo veremos La doble queen Si que ha salido Dos huevos De Zerlings Para defender Del posible De hecho Va a sacar Seis Zerlings Para defender De la posible Adepta La velocidad De Zerlings Que todavía No llega Ahí está Justo la pone En posición Así que Un juego Totalmente Estándar Por parte Del jugador Zerg Vamos a ver A este minuto Ya dentro de poco Va a caer La primera tecnología Del protos La primera tecnología Del protos Es Twilight Council La primera tecnología Del protos Es Twilight Council Que gusto da Saberse los timings Y poder saber Un poco En que tiempo Para eso hay que Saberse los billorders Gente Que yo intento Que yo intento Jugar las tres razas Y así sabemos Un poco Que esperar De ambos jugadores Muy importante Para un caster Jugar las tres razas Y tener Un conocimiento Más o menos Amplio De todo Roy que se había Colado Se había colado Bastante bien Con la adepta Pero para no perderla Ha esforzado A tirar el Rical Ha conseguido Hacer ese primer Scout Ya está enviando Su segunda adepta Para continuar Con el Scout Tiene que ver El timing De si hubiera Roach Warren Debería caer Dentro de poco De hecho Está pasando a leer El jugador Speed y masa Es un poco pronto Para pasar a leer La tercera base Está en buen tiempo Tiene una cámara de evolución Y está pasando a leer Una de dos Y solo puede ser Una opción Porque solo tiene un gas Si fuera a ir Mutas A tres bases Debería estar sacando Los gases De su Segunda base Está sacando El más uno De ataque físico O sea Va a jugar A puro Floodling Va a jugar A puro Floodling Porque si no La madrid de Cucarachas Habría caído Ya Así que vamos a hacer Floodling Por parte de Speed y masa Por parte del jugador Zerg Y vamos a ver Porque aquí ya se vienen Gates adicionales Para el jugador Protoss Se vienen las Glaives Y esto va a ser A un push De adeptas Por parte de El jugador Roy Se viene La mejora De las Gladials Para esas adeptas Vamos a tener Floodling Contra Push de adeptas Si no saca El Bailing Boost A tiempo El jugador Zerg Lo gana Roy Si no saca El Bailing Boost Ya Lo gana Porque la adepta Es muy buena Contra los Zerg No contra Muchísima cantidad De Zerg Porque necesitas También una cantidad Adecuada De adeptas Pero Dos golpes de adeptas Matan a un Zerg Si tienes Si vas a hacer Un push de adeptas Lo normal es que Caigas con entre 8 y 12 adeptas Dependiendo de De lo rápido Y lo bien que hayas Hecho el billorder Ahí espotea El jugador Speed y Massa La La El prisma De transposición Y esto es lo que Se había dicho Gente Esto es lo que Se había dicho Con Apenas tiene 8 adeptas 7 adeptas Perdón El jugador Roy Y habéis visto Lo rápido que han caído Esos Zerg Si no tienes un buen Número de Zerg Estás perdido Contra un push de adeptas La madrigada De cucarachas Que viene demasiado tarde No hay Bailing Boost Tampoco Por parte del jugador Speed y Massa Y esto se puede acabar aquí Esto se puede acabar aquí No hay forma De que el jugador Speed y Massa Pueda defender Este número de adeptas No hay forma Puede ir tirando la sombra Si el jugador Speed y Massa Divide sus Zerg Lo único que va a hacer Es que caiga La mitad de sus Zerg Y luego caiga La otra mitad Muy buena posición Para Roy Para no ser rodeado Todos esos Zerg Están muy en peligro No va a conseguir Defender De ninguna de las formas La madrigada De cucarachas Ni siquiera ha acabado Su producción Vienen Más ciclos De warpeo Para el jugador Roy Esto se ha acabado Aquí gente No hay forma De defender La madrigada De cucarachas Ya ha terminado Pero no van a venir Suficientes cucarachas Para Imposible Imposible defender Aquí yo creo que Roy Se equivoca Tratando de destruir La tercera base Podría estar Eliminando Obreros En su base Natural O en la principal En vez de quedarse Destruyendo la tercera base Creo que ha perdido Un tiempo Bastante valioso Porque van a empezar A salir muchísimas cucarachas Ahora Creo que simplemente Ha decidido No forzar su mano A pesar de que podía haberlo hecho De forma gratuita Ha dicho Voy ganando por mucho Vamos a jugarlo Tranquilo Vamos a jugarlo Y ahora se mete muy tarde Esto es un error Por parte de Roy Si ibas a hacer esto Lo podía haber hecho De forma gratuita Antes cuando no No había cucarachas Pero hacerlo Justo cuando ya habían salido Las cucarachas Y a cambio Destruir la tercera base Me parece que Que no ha sido Lo mejor Por parte de Roy Roy que va a seguir Atacando Con el prisma De transposición Destruyó la tercera base Y ahora Roy Está en peligro Roy la tenía ganada Y ahora está en peligro Se le vienen las cucarachas Y no tiene forma de defender Solo tiene adeptas Podía haber terminado La partida del jugador Roy No me digas que va a perder No me digas que va a perder Lo tenía ganado Roy Lo tenía completamente ganado Va a 20 de supli Todavía por encima Pero no Las adeptas son muy malas Contra la cucaracha Ahí viene Oh Vienen dos inmortals Eso sí que puede Defenderse de mejor forma Si Igual si speedy más Le hace focus fire A los inmortals Bueno Tiene la batería No, sí Ya ha defendido Ya ha defendido a Roy He defendido a Roy Me estaba centrando mucho En el push de adeptas Y no vi la tecnología Que venía por detrás De Roy Que sí que vi Que tenía robótica Y pitch más de transposición Pero no estuve muy atento A la lista de producción Mientras el jugador Roy Que sigue causando El caos En la línea de mineral De speedy más 20 trabajadores 20 trabajadores 20 trabajadores Y sigue descontando Workers Ahora sí que sí 37 de supli Para el jugador Zerg 78 para el jugador Protoss No hay forma De que se recupere Económicamente de esto Esta inversión ¿Cómo es el meme? No hay forma De que se recupere Económicamente De esta inversión Que dice el jugador Zerg No hay forma Yo daría el GG Ya Debería saber Que De hecho Sabe que La tercera base Está colocada Para el jugador Protoss Sabe Que el jugador Protoss Tiene más Supli de ejército Sabe que el jugador Protoss No ha recibido Daño económico O sea Sabe que A mínimo Le saca 20 trabajadores Y no es que Le saca 20 trabajadores Le saca Prácticamente 40 El jugador Zerg De nuevo Tiene más ganas De ganar Que posibilidades Así como Su compañero Rivo En la partida Anterior Y así como El Legacy En la primera Vamos a ver Porque La partida Llega A un punto De estabilidad Se pone en Standby La partida Ambos jugadores Van a Pausar un poco Van a Macrearse Bien En la macro Hatch Para Speed Masa Que ya estaba Ahí desde hace Un tiempo Pero no lo había Visto Vamos a ver Esto ahora mismo Le conviene Mucho a Roy ¿Por qué? Porque Speed Masa Tiene que Recuperar Su Producción De trabajadores Tiene que Recuperar Su economía Mientras que Roy Puede seguir Escalando Al no haber Recibido daño Entonces El jugador Protoss Va a llegar Antes al Max Va a llegar Antes al 200-200 Mientras que El jugador Zerg Se va a devorar Muchísimo más Aquí lo único Que puede hacer El Zerg Es tratar De hacer Algo De daño Económico O Si el jugador Roy Es muy pasivo Tratar De expanderse Como loco Tiene que ir Greedy De una forma O de otra Si no No le da Vuelta Si no Va extremadamente Greedy A la ofensiva O extremadamente Con un Nollin O extremadamente Greedy A tomar Cuatro bases Y rezar Porque Roy No lo ataque No tiene Prácticamente Ninguna posibilidad Decide Atacar Con un flanqueo Pero las baterías La super batería Están en posición Los forfills De buena forma Para evitar Que el jugador Zerg Rodee Todo el ejército Del protos Esos inmortals Que no son muy buenos Contra Zerlings Pero si contra Cucarachas Las últimas fuerzas Del jugador Zerg Han sido Completamente Erradicadas Tira el GG Y ahora si Lo había Caleado Antes de empezar La partida Pero no era el momento De hecho fue por un error Pero ahora si Que lo podemos decir El jugador Roy De oscilatory universe Pone La ventaja En el marcador Let's go Aldebaran Que dice aquí Que el Roy Se robó toda su skill Hace mucho que no te veo Jugar Aldebaran Pero igualmente Un jugador bastante potente Otro capitán De oscilatory universe Te echo de menos Ahí en los clanguas Echamos de menos Ese protos Tan potente Que tiene Aldebaran Salvo contra Terran De hecho Hasta el Joe Le gané con mi Terran Ahí tirando la pullita Un poco Me alegro de que hayas vuelto Tío a Starcraft 2 Loco Se echaba menos por aquí Vamos a ver Porque Oscillatory universe Pone el 1 a 2 En el marcador Ahí está Un buen push de adeptas Cometió ahí un pequeño error Roy En el momento en el que Decidió destruir la tercera base En vez de colarse A acabar la partida En ese momento En el primer push de adeptas Roy pudo directamente Ganar la partida No tenía tampoco obligación Sabía ya que él iba muy por encima Pero luego Sacrificó la mitad de las adeptas Fue un poco Un poco raro eso Igualmente Muy sólido El jugador Roy Poniendo el punto Para Oscillatory universe Y aquí gente Se viene Punto de partido Favorable a Oscillatory universe En esta ocasión Si gana El siguiente mapa Oscillatory universe Sacado al clan war En cambio Si Micromaniacs Pone el empate Tenemos ace match O sea que esto podría ser El último partido De el clan war Va a enfrentar A Zerg King Contra Apocaliptos Otro Zerg contra Protoss En el mapa Blackburn En quemadura negra Así que Vamos a mirar Si la sala está lista Si los jugadores Están listos Vamos a Comunicar Por aquí Vale Me están llegando Me están llegando Informaciones por privado No muy buenas Voy a confirmar La información Y ahora os lo comunico Pero Tiene Mala pinta esto Tiene mala pinta Tiene mala pinta Vamos a ver Porque Os voy a ir adelantando Puede que no sea Puede que no sea Estamos confirmando La información Pero puede que Oscillatory universe Ya haya ganado El clan war Porque El último rival El último jugador Por parte de micromaniacs Si confirmado Confirmado por parte Del capitán de micromaniacs El último jugador De su roster No se ha presentado A la cita Así que Oscillatory universe Se anota El 1 a 3 Por descalificación Parece que no ha llegado Parece que no ha llegado A tiempo De hecho Lo que me comunican Bueno Eso es Si Eso es Un casi Liqueo Casi Liqueo La información Lo que si que se puede decir Es que El jugador No ha llegado Y su capitán Ha confirmado Que el jugador De micromaniacs No ha conseguido Llegar al clan war Así que Es una pena Porque Estaba muy interesante El clan war Pero Oscillatory universe Se lleva la victoria Apocalipsis No llega a jugar Su rival No se ha presentado Y tenemos 1 a 3 Final del clan war Oscillatory universe Gana La última fecha De la BTL De la berserker Team League Y esto hace que Nos anotemos Un 4 a 0 En la fase de grupos Somos campeones De la fase de grupos Invictos Campeones invictos De la fase de grupos Así que GGs a micromaniacs Que han jugado Bastante bien Se han llevado El primer mapa Se pusieron En cabeza Al principio del clan war Pero Oscillatory universe Consigue darle la vuelta Y con este último punto Estoy confirmando Toda la información Por si acaso Con este último punto Nos llevamos La clan war Me lo confirma Por aquí Legacy Por privado Apocalipsis Lleva la victoria Por world cover Por descalificación Vale Todo listo Si Perfecto Todo consolidado Todo correcto 3 a 1 Gana Oscillatory universe Así que Campeones De la fase de grupos Veremos a ver Cuando salen Los brackets Cuando salen Los octavos Los cuartos Y demás Si El clan Y demás Si me coinciden Las fechas Lo tendremos Por este canal De twitch O por Alguno De mis compañeros A ver si lo castean No se si Ha vuelto Curta Los casteos O Alguno de mis compañeros De Oscillatory universe Pero bueno Esto sería el final Del clan war No hemos tenido Ha sido un poco Anticlimático Porque no hemos tenido La última partida Es una pena Pero Así se acaba Así se acaba Gente 1 a 3 GG es para Maker Minix Un buen clan war Hasta esa última partida Que por desgracia No se ha podido jugar Nosotros gente Nos vemos En la próxima fecha Os iremos avisando De cualquier cosa En el discord De Oscillatory universe Que si puede Legacy Si está en el chat Por favor Pon el link Del discord De Oscillatory universe Y nada gente También nos podéis seguir En las redes sociales De Oficiales Del equipo Que esto Lo voy a linkear Yo en un momento Dadle un segundito Acabamos de Recientemente De De crear La cuenta De twitter Del equipo Así que Dadle un poquito De amor Por ahí Para que Crezca la cosa Y si os queréis Enterar De todo lo que Vamos haciendo Un saludo Music Gracias por ver el video.